Música Música ¿Qué? Que otra vez te fallé Un gato me mira y me pregunta ¿Qué haces con tu vida? Ya ni me saluda la vecina Y eso que yo era su mejor amiga Ansiedad No creo en Dios pero voy a rezar Me siento como un niño Que le teme a la oscuridad Ansiedad Solo te pido una oportunidad tal vez Yo sé que he sido una mierda Pero te lo juro cambiaré Si es que no me votas hoy Y me convierto en quien no soy Quizás me quieras Lo intenté pero no puedo Nunca dije que era bueno Cada cosa que hago siempre sale mal Ya empecé a sentirme feo No me gusta lo que veo Cada cosa que hago siempre sale mal Siempre sale mal Ansiedad No creo en Dios pero voy a rezar Me siento como un niño Que le teme a la oscuridad Ansiedad Solo te pido una oportunidad tal vez Yo sé que he sido una mierda Pero te lo juro cambiaré Si es que no me votas hoy Y me convierto en quien no soy Si es que todo te lo doy Quizás me quieras Quizás me quieras Quizás me quieras Quizás me quieras Y yo siempre creí que estabas hecha para mí Y yo siempre pensé que yo estaba para ti Pero un día se acabó, nos tuvimos que rendir Cuando el tiempo pasó, una imagen llegó Que todo lo que fue, tenía que ser así Y yo siempre pensé que estabas hecha para mí Ay, cómo pude creer que yo estaba para ti Si el futuro se fue, no pudimos detener Al viento que sopló y que todo se llevó Nos decimos adiós Amor, que te vaya bien Vamos a olvidar este lío, quizás podamos ser amigos Hay cosas mejores que hacer Ha pasado agua bajo el puente A nadie le desea mala suerte Hay cosas mejores que hacer Cómo quedarse aquí Pensando un poco en ti Hay, hay, hay Hay, 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 hay Un día se acabó Nos tuvimos que hacer Nos tuvimos que rendir Cuando el tiempo pasó Una imagen llegó Que todo lo que fue, tenía que ser así Que todo lo que fue, tenía que ser así Que estabas hecha para mí Ay, cómo pude creer que yo estaba para ti Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y This is the same Noche en Coquimbo Ruta del alma mía para allá se va ¿Dónde han estado? ¿Y a quién miraron todo este tiempo? ¿No imaginaste que nos volveríamos a ver? Ojos en los que clavé la luna entera ¿Qué hacen romper las olas de Mazatlán? ¿Dónde han estado? ¿Y a quién miraron todo este tiempo? ¿Todo lo que quisimos a dónde fue? ¿Duele pensar que no estás ya? ¿Qué mal recuerdo? ¿Qué mala suerte? ¿Cómo es que fue? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos supimos ganar? ¿Por qué me dan ganas de llorar? ¿Por qué estoy tan triste si no merezco? Mi ego se ha ido volando lejos ¿Para qué reemplace a mí, papá? ¿Qué mal recuerdo? ¿Qué mal recuerdo? ¿Qué mal recuerdo? ¿Qué mala suerte? ¿Cómo es que fue? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos supimos ganar? ¿Qué soledad? ¿Qué maldición? ¿Cómo quisiera volver a verte? Mejor cerrar los ojos ya Para olvidarte Voy pa' adelante Nunca pa' atrás Tú me borraste Tú me cambiaste de canal Voy pa' adelante Voy sin mirar Sigo tus pasos Como un perro sin collar Que no lo sabes cuidar Todo lo que un día sentí por ti Debajo de la alfombra los barridos saqué de aquí No te quería cerca Yo por ti cambiando fe me convertí Miré que a la gente no le gusta la traten así Pero me quedo cerca Las cuatro cuarenta Me llamas y voy Me toco la puerta Ya sabes que estoy Tú La única que sabe jugar conmigo Y me sabe bien Tú eres la primera Pero te juro es la última vez Yo me trajo todo Pero contigo me intoxiqué Hey, hey, hey Las cuatro cuarenta No sales Me voy Todo lo que un día sentí por ti Debajo de la alfombra los barridos saqué de aquí No te quería cerca Me miro en el espejo Me miro en el espejo Y no me veo ahí Buscando algunas cosas Que me aleje de una vez de ti No, yo te quiero cerca Tú La única que sabe jugar conmigo Y me sabe bien Tú eres la primera Pero te juro es la última vez Pero te juro es la última vez Yo me trajo todo Pero contigo me intoxiqué Hey, hey Tú La única que hace las cosas bien Y me salen mal Esa mala costumbre Esa mala costumbre Que nunca me he podido quitar Cuando me despido de ti Yo se voy a regresar Ay, ay Las cuatro cuarenta no sales Las cuatro cincuenta no abres Las cinco y treinta no vale Me voy Me gustan tus ojos azules Me encanta tu pelo Que es como una nube Que he llovido Tanto que no tiene nada Más que ocultar Me encanta tu boca Que dice que sabe Entiende y perdona Los sabios y giles Que han comido Tanto que han agotado Su voluntad de querer Me gusta que uses la palabra Amigo cuando quiero estar Un rato contigo No hay ningún secreto Que guarde conmigo Sin preguntar Me encanta sentir así Tú respiro Abriéndose paso El invierno tan frío El mundo gigante Cambiante Y jodido Es bueno sentirse así Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto Que puedo quedarme a hablar Sobre ti pa siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto Que puedo quedarme a hablar Sobre ti Me gustan tus ojos azules Tu mente que acepta las desilusiones El tiempo que pasa nos va dejando libres Para estar mejor Para estar mejor Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene Para conseguir lo que tuvo Y que quiere Mujer consecuente ahora Y siempre hasta la final Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto Que puedo quedarme a hablar Sobre ti pa siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto Que puedo quedarme a hablar Sobre ti Yo sé Que no hay nada más importante que ver De otra vez Y solo sé Que mi mano y boca te aprietan de fuerte Que de vez en cuando nos llegamos enfrente No hay nada más que pensar Que mirar de cerca y sentir Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto Que puedo quedarme a hablar Sobre ti pa siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto Que puedo quedarme a hablar Sobre ti Me gustan tus ojos azules Me encanta tu pelo Que es como una nube Que he llovido tanto Que no tiene nada Más que ocultar Me encanta la fuerza Que tu cuerpo tiene Para conseguir Lo que tuvo Y que quiere Mujer consecuente Ahora Y siempre Hasta la final Te amo Te amo Te amo Te amo